Llevamos mucho tiempo trabajando y también escuchando el tema de la competencia digital educativa, pero yo creo que ahora es el momento y de hecho yo creo que está perfectamente alineado todo el tema de la competencia digital educativa en general y luego el tema de la competencia digital docente y más con el portafolio de la competencia digital docente, que tenemos que demostrar lo que se lleva haciendo muchísimo tiempo. Yo creo que es un servicio que era necesario, que incluso muchísimos profesores lo reclamaban. De hecho, en ocasiones, dedicarte a la tecnología o a esa parte digital te hacía sentirte un bicho raro en relación con el resto de tus compañeros. Ahora el portafolio docente nos va a permitir reconocer lo que se ha estado realizando y en el momento clave, ese momento en el que tenemos que demostrar, no solo nosotros los profesores, esa competencia digital, sino que se lo tenemos que transmitir también a nuestros alumnos y que tienen que desarrollar, por supuesto, para la sociedad actual, competencias y habilidades relacionadas con el mundo digital. Yo creo que de todos los cursos que tendríamos que, o se tendrían que ofertar para que el profesorado consiguiera esa competencia digital docente, nos tenemos que centrar, sin duda, en ese trabajo de muchísimos años sobre cuáles tenían que ser las competencias clave y cómo teníamos que conseguirlas. Entonces, yo creo que gracias a toda la oferta formativa, tanto de MOOC, NUC, SPUC o incluso las píldoras educativas, van a poder desarrollar eso, una especie de itinerario formativo, podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que sería a medida, porque nosotros podemos elegir cuáles serían los cursos que necesitamos para poder pasar de nivel, para poder conseguir una escala superior en ese porfolio de la competencia digital docente. Yo creo que principalmente en lo que tiene más valor de la experiencia que nosotros hemos estado viendo, por ejemplo, de los cursos masivos, me refiero a los MOOC, yo me centraría más en los MOOC, y en la idea de que se pudieran realizar distintos cursos tipo MOOC, con esa estructura nano, para que se pudieran conseguir unas destrezas y unas competencias concretas de ese marco de la competencia digital docente, de manera que pudiéramos tener, eso es lo que querríamos conseguir, que tuviéramos un MOOC para cada una de las competencias que tendríamos que acreditar los profesores. Pues parte precisamente de eso, del mundo digital cambiante, lo que sí que hemos visto es cómo vamos a poder adaptarnos a esos cambios. Van a aparecer a lo mejor incluso nuevas habilidades, igual que están ocurriendo con nuevos puestos, nuevas tareas, que nosotros ni siquiera podíamos adelantar porque no sabíamos que iban a existir, lo mismo va a ocurrir con el tema de las habilidades y de los cursos, por lo tanto, que tendríamos que hacer para conseguir esas habilidades. Yo creo que parte, y así nace el porfolio docente, es una herramienta viva, es un servicio vivo. Yo creo que, sin duda, tendremos que someter a revisión algunos de los criterios para poder adaptarnos a todas las nuevas competencias. Algo parecido nos ocurre con los estudios de titulaciones oficiales, por ejemplo, en la universidad, que tienen que seguir un proceso de acreditación. Llega un momento en el que cuando lanzamos esos estudios, por ejemplo, de másteres, nosotros creíamos que habíamos recogido lo que quería la sociedad, pero habían aparecido ahora cosas nuevas. Por eso tenemos que renovar la acreditación de los títulos y adaptarnos. Yo creo que con el tema de las competencias y del porfolio de la competencia digital docente, tiene que ser eso. Una herramienta viva que permita adaptar al tiempo, que es cambiante, por supuesto. Igual que lo vemos en un mismo país, que cada comunidad autónoma incluso ha hecho su aproximación a cómo se debería de acreditar esa competencia digital, tenemos el reto, que es el que hay que asumir, de que nuestro porfolio de la competencia digital docente sea referente para que otros países, principalmente a nivel de Europa, vean lo que estamos haciendo y se parezca. Es una idea muy similar al espacio europeo de educación superior que tenemos en los estudios universitarios, en los que se quiere conseguir que nuestros estudiantes, cuando van fuera de España, sus estudios se les reconozcan. Si conseguimos, y yo creo que lo estamos consiguiendo, ser pioneros referentes en el tema del porfolio, lo que vamos a conseguir es que otros países nos tomen como referente. Además, los años que se han estado trabajando el tema del porfolio, era sobre todo basándonos en lo que habían hecho en otros países, para que cuando se lanzara el tema del porfolio de la competencia digital docente, incluyera esas necesidades. Si ahora somos pioneros y referentes, pues otros países nos van a tomar como base. Yo creo que esa va a ser la solución. La pregunta que te planteo es, como persona que va a ser formada en competencia digital, ¿te gustaría que fueras evaluado por un tutor, co-evaluado por tus compañeros de curso o de formación, o auto-evaluado, o las tres cosas? Ahí lo dejo. De verdad que no mentiría si dijera que el tema de la evaluación y de la co-evaluación es algo que llevamos trabajando en ello muchísimo tiempo. Hay, de hecho, herramientas dentro de algunos entornos virtuales, de enseñanza y aprendizaje, como puede ser Moodle, que tiene la herramienta taller y yo creo que es una de las más potentes por eso, porque lo que hace es la evaluación por pares y luego todo en el tema de los MOOC, los NUC y los SPUC pasa exactamente lo mismo. Esa actividad P2P, que ya os digo, en el tema de los MOOC está muy extendido, nosotros lo hemos limitado, y esa es la idea que se está defendiendo, a que sean los propios participantes de esos cursos los que se evalúen entre sí, pero sí que es verdad que muchos de los profesores de esos MOOC nos piden que se haga lo mismo que se hace con el taller de Moodle, y es que una parte de la evaluación que se le concede a esa actividad entre pares tenga que ver con lo que diga el profesor, con la evaluación que haga el profesor. Yo creo que en muchas ocasiones es inviable, y si formamos parte de una comunidad educativa, como puede ser la que se realiza en esos cursos abiertos, masivos y online, en cualquiera de las modalidades, yo creo que lo que tiene que tener el valor es la evaluación entre los pares, entre los participantes, y que los profesores, los docentes o lo que son los dinamizadores no hagan ninguna actuación. Un MOOC puede tener 100, 1000 o puede tener 5000 participantes. Yo creo que sí que la idea, además el profesor sí que luego puede revisar algunas de las entregas, pero una vez ya evaluado, yo creo que eso tiene muchísima más importancia y más valor que si el profesor tiene que ver cada una de esas tareas para tener que dar la aportación numérica y para que se pueda terminar ese ciclo de evaluación.